¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta Su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno dice amor entre borrones Yo quisiera Calificaciones Hoy cumple un año mi padre De andar en el otro lado Dejo solita a mi madre Y el hogar abandonado Y no sé cómo avisarle Si le tomen En el mandado Aunque yo soy muy pequeño Alcanzo a ver sus errores Él se fue Él se fue atrás del dinero Él se fue atrás del dinero Sufriendo mil sinsabores Ella se pasó el invierno Alcanzo a la mujer y a la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño Y la mujer de marido Y algunos en el otro lado Se andan pasando de vivo Si los avientan por Texas Dan vuelta inmediatamente Abandonan a sus viejas Confiando en su buena suerte Y solo se acuerdan de ella Cuando les crece la gente Por eso quiero escribirle A mi padre una cartita Nada más para decirle Que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Por dejarla tanto lista A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño Y la mujer de marido Y algunos en el otro lado Se andan pasando de vivo ¿Qué culpa tengo de quererte María? De que tú seas el amor De que tú seas el amor de mis amores ¿Qué culpa tengo de quererte María? ¿Qué culpa tengo de que yo te adore? De que mis ojos te hayan visto María? De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de que tú seas el amor de mi vida De que te quieras como yo te quiero María María María, si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiera y he de quererte Porque nací para adorarte y te adoro De que mis ojos te hayan visto María María, de que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quieras como yo te quiero María María, si no me quieres no me importa María, yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiera y he de quererte Porque nací para adorarte y te adoro Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra, mi mamita y mi maestra Hoy aplauden mi actitud Pero ni cuántas se han dado Que a la escuela ha regresado La de la mochila azul Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 de mi historia Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Subí en calificaciones Tus ojitos de rilones me miraron Otra vez Ya de nuevo en su pupitra Fui a llevarle sus colores Me dijo he sufrido horrores Desde aquel día en que me fui Y me puse colorado Cuando me dijo de plano Cómo te he extrañado a ti Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 de mi historia Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Bien calificaciones Sus ojitos de rilones me miraron Otra vez Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Va por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Yo también soy la hija de nadie A mi madre a mi padre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones No entiendo por qué no se mueren Gracias.